bajan las barreras suenan las alertas pero a pesar de todos estos avisos se siguen produciendo accidentes en los pasos a nivel de paterna crees que son seguros no yo creo que no son seguros no no porque imagínate algunos van ahora con los aparatos de radio y demás y pasan por ella ocurrió ahí bueno yo creo que no son seguros para pasearme pues sí que voy a pasearme por aquí sí que voy tenés que ir con vista y más los jóvenes que van ya distraídos con un aparato piensas que no son seguros ya lo estáis viendo los vecinos cruzan permanentemente las vías pero a pesar de los avisos sigue resultando un acto peligroso y poco accesible para las personas con movilidad reducida por estos pasos de aquí detrás es muy duro de pasar entonces el peligro que tenemos es que venga el tren y nos arrolle como hace unos días pasó con una señora que la señora quería acceder al otro arcién de allí para coger el tren que iba hacia valencia se pasó al otro al tercero y por lo visto se dio cuenta de que se había confundido se dio media vuelta sin darse cuenta que venía el tren claro como ahí no hay ni barrera ni nada que indique que viene el tren de golpe y porrazo se vio con él con la máquina encima afortunadamente parece ser que la señora esté bien simplemente le hizo un chichón en la cabeza y poco más hace cinco días una mujer resultaba herida en la cabeza tras ser golpeada por un convoy no es la primera vez que ocurre un suceso así en paterna hace cinco años un joven saharaui falleció mientras cruzaba uno de los pasos a nivel de paterna pues sobre todo sobre todo más señalización y el que la gente también nos lo respetemos porque la mayoría de la gente no lo respetamos incluyéndome a mí sabemos que sabemos que el tren tarda mucho porque el paso o sea la barrera cierra mucho antes de que vaya a venir el tren y como lo sabemos con lo cual creo que le hace mucha mucha falta primero concienciación y luego que cuando suena lo respetemos desde luego deberían entre lo que la vía del tren y eso a ver algo alguna plataforma que saliera o algo porque te se puede colar la muleta si no vas con cuidado tú has tenido que venir por la por la última por el paso que hay al final sí claro yo no puedo bajar ni subir escaleras más precaución y es que pondría hasta un guardia jurado para ayudar a las personas mayores o impedidas y eso porque hay mucho peligro en apenas 500 metros hay tres pasos a nivel por eso llevan años reclamando el soterramiento de las vías soterramiento yo creo que no hay otra yo tengo 52 años y desde toda la vida llevan diciendo lo del soterramiento de las vías y aún no hay 14 pasos a nivel en la cañada y solamente encontramos uno que cumple y es el paso subterráneo que hay en la fuente del jarro el resto de pasos es necesario que pongan tanto una barrera física como señalización sonora y luminosa así para para cualquier persona con cualquier diversidad funcional pueda darse cuenta de que le están advirtiendo el peligro de que pasa de que pasen los peatones pasos subterráneos tenemos este de aquí de la estación de paterna el problema solo hay usted de la estación de paterna y la fuente del jarro pero este de paterna que problema tenemos de que no es accesible es decir personas mayores personas con movida reducida gente con silla de ruedas no puede bajar los escalones y volver a subir y se ven obligados a cruzar por esta que tenemos aquí detrás verdad correcto que son los pasos que fgv lo tiene rotulados como pasos adscritos al personal ferroviario pero es más aquí en esta estación de paterna que estamos ahora para ir al colegio al centro de educación especial el francisco esteve diariamente pasan por ahí decenas de chavales y no hay paso de peatones hay un paso con barreras pero para vehículos no hay paso para peatones la única salida que yo tengo es por aquí pero es que luego es una incongruencia porque ahí pone paso adscrito a personal ferroviario o sea no quiere decir que por ahí es un paso para peatones luego entonces no entiendo yo el tema porque por allí no podemos pasar porque es una escalera pero sin embargo luego en el cartel te pones paso adscrito para personas ferroviarias entonces por donde por donde pasamos nosotros aquí hay mucho accidente no hay pietonal ni nada crees que necesita más seguridad mucha mucha aquí en la cañada y en campamento tú también frecuentas el metro de la cañada todo los días porque trabajo ahí he visto accidente un montón pues yo más seguridad hay más avisos porque es que está el tren de encima y no te enteras que uno va con los cascos ahí puestos de enteras del pitido ni nada como vemos los vecinos coinciden en las deficiencias que sufren los pasos a nivel de paterna en batería de accesibilidad en batería de seguridad por lo que el 25 de mayo queda convocado a la concentración para evitar más muertes en los pasos a nivel de paterna y tú como vecino de paterna que deficiencias crees que hay en estos puntos esto es home tv tu canal en paterna suscríbete nos vemos en el próximo paterna habla